Esta isla un día te atrapa y otro te da una patada en el culo y yo estoy ahí. Tío, ¿dónde crees que estoy yo? Joan, Joan, ¿qué te has pasado? ¿Qué hay de más? Da igual, déjame 30 euros que haré un puto culo. Qué sorpresa. Sí, he salido a un trabajo en Francia. ¿Cómo me puedes pedir una cosa así, hija? No puedo. ¿Has pedido algo? ¿Alguna vez en tu vida te he pedido algo? ¿Hablas en serio? Claro. ¿Qué quieres? Y nos raspamos un arroz con matanza. ¿Arroz con matanza? Que sé que te gusta decir. Yo me tengo que ir a tocar. ¿Y tú qué vas a hacer? No sé. Empezaremos a ensayar dentro de dos semanas en mi local de Ibiza. Estamos formando una banda. De atracadores. Casi, casi. ¿Tú crees que era el més important del paradís? No. Els àngels, els amics, la marihuana... Ese no es muy bueno, pero yo te digo. ¿Y qué es lo mío? Es una gira y hay que ir de un lado a otro. Pero vendré a ver. Mentira. ¿El niño? ¿Qué niño? Tenías una hija muy bonita. Pero si acaban de marchar a la península ya y su madre. La niña querrá estar con su padre. Si es que volverán.